En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Si quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita, doña Lucía. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy perito de la compañía de seguros donde estaba usted antes. Vamos a ver, me han pasado un informe referente a un incidente de siniestro que tenemos aquí pendiente de un desagüe, ¿verdad? Se hace ya bastante, sí. Bien, ¿me puede usted más o menos poner al día de lo que ha pasado? Porque bueno, tuvimos una reunión ayer donde parece que hay una factura que ha presentado usted. Que lo presente hace tiempo. A ver, yo me salía agua por debajo del mueble. Sí. Entonces yo llamé al... el que me hizo el seguro dice, no, tú llámame a mí y yo ya doy parte. Entonces ese mismo día me llamó la persona que venía a arreglármelo, vino a mi casa, lo desmontó, dice, esto va a ser un... que esto está embozado. Entonces coge y saca de su bolsa, saca una cosa que es para meterlo, para comprobar si está embozado. Correcto. Y yo creo que no lo estaba. Y me dice, espérate que voy a llamar a la compañía porque esto no está embozado. Llamó a la compañía y le dijo, dice, esto no está embozado y esto hay que arreglarlo porque a la chica le sale agua. Y entonces la jefa le dijo que sí. A mí me dice el hombre cuando cuelga, oye, mira, dentro de... era un lunes, me acuerdo yo que era un lunes. Sí. Y me dice, hasta el viernes o el lunes que viene no le vendrá un carpintero. Digo, hombre, ¿cómo voy a tener yo esta cinque, esta choc... que mire, se ha comido la madera y todo, ¿eh?, de abajo. Sí. ¿Cómo voy a tener...? Dice el hombre que ponga una palangana y que cuando se vaya llenando que lo vacie. Digo, ¿una leche? Sí, sí, mira, mira. Yo llamé a una empresa especializada en esto. Entonces yo llamé, vinieron, me echaron el presupuesto, me arreglan lo del tubo, pero a mí me hicieron hasta eso. Me están llamando la atención porque se creen los de esta empresa que yo lo he cobrado, que el seguro me lo ha pagado y yo no se lo pago. Usted rechazó el fontanero de nuestra compañía. No, yo no lo rechacé. Déjeme terminar, por favor, porque la he dejado hablar y ahora me va a dejar usted hablar a mí. Usted es una persona que no tiene aguante en el aspecto de prisas. Usted tiene que comprender que somos una compañía de seguro y que hay muchas personas que están al mismo tiempo como usted con averías de agua. Entonces, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? Usted ha metido a una factura, que son de 1.200 euros que tenemos que abonar, de que yo esto no me lo creo. Ah, que no se la creen. El fontanero, mire, primero que usted a mí no me conoce para decir que yo no tengo cera. ¿Me está viendo? No, no, pero la estoy escuchando, pero es que usted se piensa que es que la compañía de seguros estamos para usted solamente. Pero señora, que no, señora. A mí, como perito de una compañía, llevando los años que vivo de experiencia, ¿se piensa usted a mí que me la va a meter usted esta mentira? ¿Está usted bien? Sí, pues hubiera usted venido a decírmelo a mí en la cara. No, no sabe usted los comentarios luego que se hicieron en el despacho porque nos dijeron que está usted medio loca. Medio loca estará su madre. Yo nada más que le quiero decir... Usted no me conoce para eso. Además, dígame el nombre suyo cuál es. Sí, coja usted mi nombre, haga el favor, sí. Dame el boli, que voy a apuntar yo nombre de este, que le voy a abrir yo a este hunde. Me va a decir... ¿Pero qué va a abrir usted? ¿Pero usted qué se piensa? ¿Que puede ir amenazando? Sí, no, no. Sin vergüenzas de cliente. No me extraña que le hemos echado. A ver si está para usted de venir a mi casa a decírmelo a mí. Tan hombre que... Qué vergüenza le tenía que dar. Vergüenza a usted. Decírmelo por teléfono. No tienes coj*** de venir a mi casa. Te voy a dar el número de mi casa. Tan buen perito que... Mira, voy, voy, te lo digo a ti y le pego un tortazo a tu marido. Bueno, venga, ¿cuándo vas a venir? Pero cuando me digas... ¿Quieres venir ahora? Si está tu marido, sí. Mi marido viene esta tarde, a las siete de la tarde. Pues a las siete me presento, hombre. A las siete presentes usted. No, no, y es que... Y te voy a decir una cosa. Y te voy a arrancar estos los tubos. Y da otra parte. Ya lo veremos. A las siete de la tarde le espero. Sí, sí, pero que esté su marido. Mi marido va a estar primero, no se preocupe. Pero si su marido es un cagón. Que mi marido es un cagón, ya lo veremos. Ponte tú ahora, ponte tú ahora. Cuando la llame, ponte tú. Sí. ¡Lucy! ¿Quién es? ¡La prima de la calva! ¡Has caído! ¡Es una broma! ¡Lucía! ¡Sí, que es una broma! ¡Soy Isidro Montalvo del programa 3D de Cadena Día! ¡Que te está gastando tu hermana una broma! ¡Lucy! ¡Hice la mierda! ¡Ay, me pago en la mar si te llego a coger! ¡Ay, mato! ¡La madre que os paría a tomar! ¡Me pago en la mar! ¡Ay, si te pillo! ¡Ay, mato! ¡Lucía! Sí. Un besito, cariño. ¡Venga, un besito! Un besito, chao, chao, chao. En Cadena Día. Con Javier Cárdenas. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar con el señor Don Marco Antonio. Sí, soy yo. Muy buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Soy abogado y me han pasado, bueno, pues un pequeño informe que parece ser que tiene usted un perro que es un labrador. Sí, exacto. Parece ser que incluso este perro ha estado en la protectora de animales y al soltarlo otra vez, bueno, pues parece ser que usted ha vuelto a meterlo en el domicilio y molesta a los vecinos. Entonces yo le quisiera decir, señor Don Marcos... Sí, dígame. ...si usted esto lo ve normal de tener un perro en estas condiciones. Pues mire, le voy a comentar. Bueno, el perro tiene diez mesescillos. Ajá. El vecino de abajo se me quejó, no porque ladre, sino porque yo lo bajo a las seis de la mañana. Ajá. Cuando yo voy a coger al perro, el perro se pone contento como es normal y lo que hace es alrededor de la cadena salta. Entonces, a raíz de su queja, yo llevé el perro a una parcela que yo tengo. Ajá. Sí, pero yo quiero, para ir avanzando un poquito la situación, porque veo que usted está bastante, digamos, cegado en su perro, en que me han hecho comentar... O sea, usted es sordo. Perdone que le diga. ¿Dónde estoy cegado? No, perdone momentito. El sordo es usted. El sordo será usted. Porque yo no estoy cegado con mi perro. Vale, y yo le estoy diciendo una cosa bien clara, y es que estos vecinos estén hartos de usted porque la molestia del perro le está creando a estas personas el no poder estar a gusto en sus casas. Entonces, usted, por el capricho de tener un perro en una casa, resulta de que está usted jodiendo a los vecinos, oiga. Que por eso le estoy llamando yo a usted... Oiga, 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 espere, 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 espere. ¿Usted qué me quiere, denunciar? Pues denúncieme. Que le denuncie. Lo que le voy a hacer es quitarle el perro, porque los perros se tienen en el campo, o si se tienen en los pisos, se tienen en los pisos cuidados. No como este perro que se está cagando y meando en las escaleras. Perdón usted, señor, pero ahí ya discrepo con usted, mi perro no se caga en las escaleras. El perro se caga en las escaleras y se mea en los rincones. Y el cerdo del dueño no lo limpia. Oiga, usted, usted se da cuenta que no tiene ni idea quién soy yo. Vamos a ver, yo me gasto más dinero en mi perro que toda esa gente en su familia. Pero sí. No me extraña que los vecinos estén hartos de usted, porque es que parece que tiene usted un tigre en su casa. Como que tiene usted a diestrar al perro. Pero si mi perro no ladra. ¿Que no ladra? ¿Y los ruidos que hace en el comedor al señor de abajo, que no le deja usted dormir? No, mi perro no ladra. Mi perro no corre por el... Ah, ya, hombre. No corre por la casa. Ahora resulta que el perro no hace nada, señor. Mire usted, si usted quiere viene a mi casa y lo ve. No. Mi perro tiene una valla en la entradita y de ahí no entra. Yo no tengo que ir a su casa. Yo simplemente le digo que a usted le voy a quitar el perro en cuanto pueda y no se preocupe que las leyes me van a apoyar. Y yo creo que incluso hasta a lo mejor, no lo sé por qué, ¿verdad? Que le iba a meter yo a usted un bofetón. Que me iba a meter un bofetón. O sea, usted me está diciendo a mí que yo no tengo bien educado y a usted, ¿quién coño no ha educado? Usted tiene un perro que es una bestia metido en un portal, pero la culpa no la tiene el perro. La culpa la tiene el desgraciado que es usted. Mi perro... ¿Desgraciado? Sí, usted es un desgraciado. Pero, oiga, el que le va a partir la cara voy a hacer yo. Que me va usted a mí a romper la cara. Bien, le voy a decir una cosa. Lo que no han hecho los vecinos en su portal lo voy a hacer yo. Que es pillarle y darle a usted un par de bofetones. Y punto. ¿Dónde tiene usted el despacho? Yo lo tengo aquí en Sevilla, en el centro de Sevilla. Le voy a decir una cosa. ¿Me va a dar tiempo a que me ponga el kimono o no? Porque le voy a dar por todos los lados. Dígame la dirección que voy a ir para allá. No, no, que le voy a... Sí, sí, pero te voy a decir una cosa. Vas a correr por todo Sevilla hoy. Llama la dirección, venga. Le paso con mi secretaria para que... No, 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 dámela tú. Que no me da la gana decírtela. Hostia, tía. Estás acojonado ahora mismo. Yo no estoy nada acojonado. Y te paso con mi secretaria, desgraciado. Marco. ¿Sí? Es una broma, tío, de la radio, tío. ¡Marco! ¿Qué? Soy Sidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial, que te está gastando una broma tu hermano. Hijo... Se la ha atracado entera, ¿no? Venga, Marcos, un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Vial. Diga. Oye. Dime. Escucha, que he estado hablando con María Ángeles, que le han llamado la atención en la piscina de la comunidad por ponerse con los pechos al aire tomando el sol en la urbanización. Y me ha llamado Gonzalo, que tú sabes si sabías tú algo. ¿Con quién hablo? Yo no sé quién eres. Ya, por eso te digo. Entonces me ha llamado... Que me ha llamado Paco esta mañana a mí. ¿Qué Paco? Paco, el hermano de José, el cuñado de Alfonso, el que tiene el taller. Bueno, ¿quién eres? Ya. ¿Y tú por qué? ¿Y por qué ha llamado tú a Laura? ¿Eh? ¿Que por qué has llamado tú a Laura esta mañana? Yo a Laura... Sí. Yo creo que se está confundiendo. Aquí yo no llamo a ninguna Laura, ni conozco a ningún Paco, ni aquí no es lo que se está haciendo. Diga. ¿Tú te crees que es normal que esta mujer se ponga con los pechos al aire en la urbanización lleno de gente? ¿Y quién es ese que se pone con los pechos al aire? Es María Ángeles, María Ángeles, la cuñada de José Luis. Perdón, que le diga que aquí no es. Pero si es que... Usted se ha confundido que aquí no es. Pero, Paci, ¿tú para qué dices nada? ¿Para qué te metes tú si hace toples o no hace toples? Déjala. Bueno, que me estás diciendo que yo me meto. ¿Tú te crees que es normal que tú la debas a ella 20 euros desde hace dos años? Otra vez, sigue usted con la misma. ¿Dónde que le den ustedes dos duros, majo? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado antes. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Dónde llama? Que he estado comentándole a Paci antes, a tu mujer, que le han llamado la atención a María Ángeles por ponerse también ahí con los pechos a la piscina. ¿A quién le han llamado la atención? ¿A quién le han llamado la atención? A María Ángeles, la cuñada de José Luis. Pero si es que yo no sé de qué me estás hablando, ni mi mujer tampoco. Claro, escúchame un momentito, tú dile a Paci una cosa. ¿A quién? A Paci. ¿Pero quién es Paci? Es que tú no tienes por qué meterte en esto, José. Que no me líes, que yo no sé quién es Paci. Claro, entonces lo que no comprendo es que vosotros para qué tenéis que cotillear y meteros en lo que no se importa. Pero que te estás metiendo tú ahora donde no te importa. Claro. Que estás equivocado. ¿Para qué tú tienes que llamar a José? Que yo no he llamado, que yo no sé quién es José. Tú has llamado a José y le has dicho que... Que yo no le he llamado a José, pero bueno, por Dios. Ah, no, pero por Dios no. Pues esto es de locos. No, no, esto es de locos no. Lo que tú no... Es decir, ¿a ti qué más te da? Pero a ti que te estás metiendo tú donde no te importa, que te estás metiendo en un charco... Pero escúchame. Tú quién eres, dime quién eres. Pero escúchame un momentito. ¿Tú para qué le dices a María Ángeles? Que yo no le he dicho nada a nadie. Joder, si es que ella si se quiere poner en pechos, que se ponga en pecho. Pero que a mí no importa tres co... Tú, el pecho y los demás. Tú dime quién eres tú, a ver. Pero vamos a ver una cosa, Alfonso. Dime una cosa. Que yo no me llamo Alfonso. Pero cómo no te vas a acordar de lo que le dijiste a María Ángeles, si Paqui es la primera que se ha metido en lo que no quiera que metes. Oye, John, escúchame un poquito. Pero escucha... ¿Me escuchas? Pero Chávez, escúchame. Juan Carlos. Oye, ¿eh? Juan Carlos, me escuchas, Juan Carlos. Otra vez, cada vez dices un nombre cualquiera. Estás borracho, hostia. Si estás borracho o loco, que te lleven al manijón. Pero escucha... Pero no me molestes. Pero escucha... ¿Quién eres tú? Pero escúchame un momento que te voy a decir una cosa, Alfonso. Que me digas quién eres tú. Alfonso, escúchame. Escúchame. Escúchame, Luis, escúchame. Escúchame. Que me digas quién eres. Que soy Gonzalo. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete... En Cadenadial. ¿Sí? Muy buenos días. El señor Don Didac... Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la Policía Municipal del Ayuntamiento de... Sí. Referente a una retirada de su vehículo... Sí, sí. Vamos a ver, usted abonó la multa, pero me han hecho un informe los señores agentes de que parece ser que tuvo usted unas palabras con... en el Ayuntamiento, en la Policía Municipal, referente a que no estaba usted muy en ajuste sobre la retirada de su vehículo. Sí. Vale, ¿me podría explicar esto? Soy el sergento de guardia. No fue nada, no fue nada. Fue uno que se metió... Estaba hablando con el señor que me atendía, el otro se quiso meter y le dice que hiciera su faena, que ahora no con el otro y ya está. Bueno, pues tenga usted cuidadito con esa soberbia que tiene usted, porque posiblemente hagamos un informe de incidencia con usted, ¿eh? Que parece que tienen poca faena o algo. ¿Perdón? Que si tienen poca faena o algo. Que si tenemos nosotros poca faena. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo, por favor? Pues mire, usted... Ahora mismo estoy en mi casa durmiendo muy a gustito. Dígame, por favor, su dirección un momentito. Me pasé usted en su ordenador y mire dónde vivo. Tengo yo por qué decirle mi dirección. Le voy a decir una cosa, le veo un poquito chulo. No, chulo no, pero vamos a ver, me parece... Me parece increíble que me esté llamando para la dontería esta, la verdad. Sí, pues no se preocupe... La grúa ha estado nada, ya está. Usted es contento, yo mosqueado y ya está. Sí, pues no se preocupe que ahora, en cuanto me traigan la dirección, voy a mandar un coche de patrulla y voy a ir yo a hablar con usted personalmente, a ver si esa chulería que tiene usted por el teléfono me la va a demostrar usted a mí delante de mi despacho. Bueno, delante de su despacho, delante de donde quiera. Pues ahora, si no le importa, me van a dar la dirección de su casa y voy a ir a buscarle. Simplemente a decirle eso. Pero vamos a ver, ¿usted viene o yo voy al despacho? No, no, espere ese momentito que voy a mandar un coche de patrulla que voy a buscarle yo. Ah, que me vienen a buscar y todo. Sí, sí. El servicio completo, ¿no? El servicio completo, sí. Me llevo el coche, despierto al conductor, le toco los coj*** y me voy a buscar a su casa, ¿o cómo va esto? Vale, pues eso de los coj***, a ver si me lo dices cuando estemos aquí en las dependencias. Oye, que vengan los antidisturbios. No, es que los antidisturbios no me van a hacer falta para cuando llegue yo del tortazo que te voy a meter en cuanto te vea la cara. Y esa chulería que tienes y esa maca red que tiene te la voy a quitar de un guantazo. Sí, de gilipollas tienes un rato. ¿Qué tienes? ¿El completo tú también? No te preocupes que todo esto te va a costar, caro, sí. Sí, me vas a enderezar. Claro, te voy a propanar un pincho de tortilla, una cervecita y nada más entrar unas aceitunitas para que te lo vayas tomando con buen rollo. Hostia, que amables, ¿no? Claro, ya lo verás. Eso sí, el tortazo de postre que te vas a llevar te aseguro que vas a dar vueltas por aquí. Eso te lo garantizo. Así que os pensáis que soy... Dios, eso, algo, y luego resulta que soy unos palanganas. Unos palanganas. No vas a tener los huevos suficientes para que todo esto me lo digas ahora aquí en el despacho. Mira, mira, ahora mientras venga me lo voy aprendiendo. El derrape va a ser el tortazo que te van a dar. Ganas, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que me va a salir delante de tuyo. Eres tú muy kie, me parece a mí. Sí, ¿no? Eres muy kie, sí. Ya verás cómo te vamos a levantar de la cama. Sí, a torta, no te... Bueno, venga, va, hombre. Sí, vas a pillarte, ya verás cómo vas a pillar. Madre mía. Sí, te paso un momentito con el teniente de cuartel. ¿A la dirección también o...? Listo, que eres un tonto. ¿Cari? ¿Qué? ¿Cari, cómo te lo has podido creer? Bueno, ya te voy. ¿Cómo me despierto hasta ahora para esto? Esto para flipar. Didac, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. ¿Pero qué pasa? ¿Pero que vas de Chus Norris por la vida? ¿De Chus Norris? ¿Con esta gente? Madre mía. Vaya tela. Escucha, Didac. Pero no me has conocido, ¿no? ¿Yo qué coño te voy a conocer? Yo no me conozco ni yo ahora mismo. Bueno, pues escucha, un abrazo muy grande. Adiós, gracias. Nos vemos, simpáticos. Chao, 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 chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.